Mi nombre es Javier Ramírez, soy originario de aquí de Puerto Escondido. Me siento bendecido de vivir en este hermoso lugar. Me encanta surfear, me encanta llegar temprano, despertarme temprano y ver las olas y ser el primero en el agua. Me encanta sacar tubos, eso que es una de mis maniobras favoritas. Me encanta estar con los cuates, con los amigos de la banda. Me encanta la comida de Puerto Escondido. Cicatela es una playa donde todos los surfistas del mundo quieren venir, quieren surfear, quieren conocer, quieren estar. Cicatela, toda la banda, somos amigos, hermanos, dentro y fuera del agua. Esperamos que esta temporada que venga, sea igual. Y yo voy a volver la vida, antes que nada, ¿no? Para poder seguir surfeando. Cicatela, todo lo que se va a hacer. Cicatela, todo lo que se va a hacer. ¡Gracias! 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 El camino es un agradecimiento especial a todas las personas que hacen posible este sueño, ¿no? Ya sea comooute los comentarios que necesitamos para surfear, ¿no? las aletas, la colorada surf shop, que la verdad ha sido una de las tiendas que han abierto todas las puertas para que pueda estar dentro y fuera del agua. Gracias por ver el video.